Desde la diócesis de Armenia y el Centro de Comunicaciones, bienvenidos a su programa Vivo mi fe, Iglesia, conociendo la fe. Y en nuestro programa de hoy, Caminando Juntos. ¿Qué es el sínodo? Es decir, el Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia Universal a que caminemos juntos en el deseo de construir la experiencia de fe, la experiencia del amor y la experiencia del servicio en medio de las comunidades. Para el año 2022, el Papa Francisco ha invitado o ha convocado a un nuevo sínodo con un tema precioso, Iglesia y sinodalidad. Una palabra que también empezaremos a escuchar muy comúnmente durante este tiempo. Pero nos hemos preguntado entonces qué significa la palabra sínodo. Pues bien, hoy, desde nuestro programa Vivo mi fe, compartimos algunas ideas de esta gran invitación que nos hace el Papa Francisco. Primero, que el sínodo es una reunión convocada por el Papa a toda la Iglesia Universal, en la cual nos invitará a que todos reflexionemos en torno a la fe de la Iglesia. Durante este nuevo sínodo, al que ha convocado, en el que todos estamos invitados a caminar juntos, estaremos hablando entonces de Iglesia y sinodalidad. Tres grandes invitaciones ha hecho el Papa para que tengamos en cuenta comunión, participación y misión. Y finalmente, el Papa nos invita a la misión, en la que todos nosotros tenemos un gran papel. Sacerdotes, religiosas, consagrados, familias, niños, jóvenes, ya no solo están invitados a participar, están ahora invitados o estamos ahora invitados a ser constructores de esa fe en medio de las comunidades en las que nos encontramos. Por eso, desde esta gran invitación que nos hace el Papa Francisco, seamos auténticos misioneros, que anuncian con la vida la verdadera alegría de la fe. Y desde la invitación que nos ha hecho el Papa Francisco a que caminemos juntos en este sínodo 2022, Iglesia y sinodalidad, como tarea de la semana, queremos invitarles para que ustedes también sean constructores de toda esta gran invitación del Papa Francisco con tres tareas. La primera, una actitud de escuchar todas las indicaciones que desde las parroquias y desde las comunidades se nos irán dando en torno a la misión. Segundo, ser también constructores desde el lugar donde nos encontremos de esta tarea, meditando las reflexiones del Papa, respondiendo a las diferentes preguntas que se nos irán haciendo en torno a la misión. Y tercera y gran tarea, orar por este sínodo, para que juntos podamos construir esa iglesia que soñamos. Les invitamos pues, desde nuestro programa Vivo Mi Fe, a que caminemos juntos en este sínodo Iglesia y sinodalidad 2022. Hasta la próxima.